Aprende a desaparecer. ¿Qué pasa cuando ya no estás? ¿Te valora? ¿Qué ocurre cuando das demasiado de ti? Simplemente te desperdicia. Aprender a desaparecer es importante, como aprender a estar en la vida de alguien. Sin embargo, para poder desaparecer en la vida de una persona que te desperdicia y no te toma en cuenta, ni mucho menos te aprecia, menos te valora, es necesario dos ingredientes. Dignidad y fidelidad a uno mismo. Generalmente nosotros regularmente escuchamos que cuando una persona quiere terminar una relación, hace todo lo posible por hacer que la relación se vuelva un infierno, de modo que la otra parte se canse y decida terminar. Sin embargo, existe un efecto contrario que es más común en las relaciones, y es el propio autosabotaje en favor de una relación tan linda. Atento, porque esto es lo que vamos a hablar hoy. El autosabotaje en las relaciones es una dinámica profundamente destructiva, en la que una persona renuncia a sí misma, a sus valores y a su dignidad, en un intento desesperado por mantener viva la relación. Esta renuncia no se produce de manera consciente o deliberada, sino que es el resultado de una serie de pequeñas concesiones, de aceptar comportamientos que nos lastiman, de justificar faltas de respeto y de cerrar los ojos ante situaciones que en el fondo sabemos que no deberíamos tolerar. Cuando alguien se encuentra en una situación de autosabotaje, a menudo lo hace creyendo que está protegiendo la relación, que está evitando conflictos y asegurando su continuidad. Sin embargo, lo que realmente está ocurriendo es un sacrificio personal que erosiona lentamente la autoestima y el bienestar emocional. Al permitir que la dignidad sea comprometida, enviamos un mensaje a la otra persona, que nuestra valía es negociable, que estamos dispuestos a soportar más de lo que deberíamos en nombre del amor. Este tipo de comportamiento no solo afecta a la persona que lo realiza, sino que también tiene un impacto devastador en la atracción que la otra persona siente por ella. La dignidad y la atracción están intrínsecamente ligadas. Cuando alguien percibe que su pareja no se respeta a sí misma, que permite ser maltratada o que acepta menos de lo que merece, esa percepción afecta a la atracción. La persona que antes era vista como valiosa y digna de respeto comienza a ser percibida de manera diferente, lo que disminuye inevitablemente la atracción y, en consecuencia, pone en peligro la posibilidad de un verdadero enamoramiento. El enamoramiento y la atracción no son solo el resultado de emociones intensas o de una conexión inicial. Están construidos sobre la base de cómo nos percibimos mutuamente. Si una persona empieza a ver a su pareja como alguien que se autosabotea, que se desvaloriza, es probable que la chispa inicial se apague. La dignidad es, en este sentido, el pilar sobre el que se sostiene una relación saludable y duradera. Preservar nuestra dignidad no solo es esencial para nuestro bienestar personal, sino que es clave para mantener la atracción y el respeto en la relación. Ceder ante la tentación de aceptar lo inaceptable puede parecer una solución rápida para evitar conflictos o mantener la relación en el corto plazo. Pero a largo plazo, esta actitud solo lleva a la destrucción de la conexión emocional. En lugar de fortalecer la relación, el autosabotaje la debilita, erosionando los cimientos sobre los que debería estar construida. Por lo tanto, es crucial que cada individuo mantenga su dignidad y valores, no solo para su propio bienestar, sino también para la salud y supervivencia de la relación en su conjunto. El autosabotaje, en esencia, es la renuncia a uno mismo, y esa renuncia nunca conduce a un resultado positivo. En lugar de acercarnos a nuestros objetivos de amor y conexión, nos aleja de ellos, creando un ciclo de insatisfacción y dolor. Para romper este ciclo, es fundamental reconocer la importancia de nuestra propia valía y dignidad, y actuar en consecuencia, protegiendo estos aspectos esenciales de nuestra identidad en todas nuestras relaciones. Lo más irónico de esto, es que el propio autosabotaje funciona como antagonista en las relaciones. Si lo que más despierta el interés de alguien por otra persona, es el misterio, la ambigüedad, es el autosabotaje, la tesis contraria, es decir, si quieres que una persona termine por dejar de amarte, lo primero que debes hacer es actuar en tu contra, autosaboteando tu propia dignidad. Todo lo contrario, si lo quieres atraer, es empezar, desde luego, a empezar a conservar tu propia dignidad, o lo que yo acabo de llamar como la fidelidad a uno mismo. La fidelidad a uno mismo no es por nada una receta del éxito doble, ya que te permite tenerte a ti, y quizás a la otra persona, mientras que el sabotaje hace que pierdas a la otra persona, y más a ti. Que dicho sea de paso, perder a alguien no es tan malo como perderte. Así, sacrificar tu propia dignidad por la otra persona es desde ya una receta en contra tuya. Es como escupir al cielo, y pretender que la saliva no te caiga a la cara. Literalmente, te caerá. Es aquí donde radica el arte de saber desparecer, de saber irte. Cuando sabes que tu dignidad está antes, no puedes ni debes quedarte en un lugar donde no se te trata con respeto. De poco te sirve expeler un discurso de amor propio, si de todas maneras lo echas a perder con tus actos. Tus actos deben estar en consonancia con lo que tú ya crees. Así, desaparecer es tan solo el efecto de una causa, sólida, fidelidad a uno mismo. De hecho, si lo piensas de cerca, renunciar a ti es el equivalente a regresar a una etapa infantil, donde siendo un adolescente te conviertes en un producto o mercancía social, para encajar, para gustarle a la persona que te atrae, para volverte una copia defectuosa de alguien que si atrae, literalmente te despersonificas y dejas de ser tú, para ser alguien que no eres. ¿Te das cuenta? Todas estas cosas te quitan tu identidad. Esto de hecho le pasa mucho a muchas personas, que antes de una relación eran unas personas, y después de estar dentro de la relación, cambian totalmente, y reciben el golpe de realidad más cruel, cuando sus parejas les dicen, te dejo, porque dejaste de ser quien eras, ya no eres la persona de quien me enamoré. Literalmente renunciaste a ti, solo para amoldarte, y lo que pasó, es que la experiencia te cobró factura, al darte cuenta que por renunciar a ti, hiciste que la atracción se fuera por el retrete. Así, la base aquí, es mantener tu dignidad, y la fidelidad, hacia ti mismo. Cuando una relación se basa en la autenticidad mutua, se crea un espacio donde ambas personas pueden crecer individualmente y como pareja. Este tipo de relación se convierte en un refugio donde cada uno puede ser vulnerable, expresar sus pensamientos y emociones más profundos, sin temor a ser juzgado o rechazado. La autenticidad fomenta la confianza, y la confianza es el cimiento de cualquier vínculo duradero. Sin embargo, cuando una persona decide renunciar a su autenticidad, el equilibrio se rompe. Al intentar complacer al otro a costa de uno mismo, no solo se sacrifica la individualidad, sino que también se erosiona la confianza en la relación. La pareja puede percibir este cambio, y aunque en un principio puede parecer que todo está bien, con el tiempo, la falta de autenticidad se convierte en una barrera insalvable. Es importante recordar que la atracción no se basa únicamente en lo físico o en cumplir ciertas expectativas, sino en la conexión genuina que se establece entre dos personas que se aceptan tal y como son. Cuando te presentas ante alguien con tu verdadera identidad, estás diciendo, esto soy yo, con mis fortalezas y debilidades, con mis luces y sombras. Este nivel de honestidad no solo es refrescante, sino también irresistible, porque todos buscamos en el fondo a alguien con quien podamos ser completamente nosotros mismos. La autenticidad también tiene un impacto en cómo te percibes a ti mismo. Mantenerte fiel a tus valores y creencias te fortalece internamente, te da una sensación de propósito y dirección. Cuando vives de acuerdo a tus principios, te sientes más seguro, más completo y esa seguridad se refleja en tus interacciones con los demás. No necesitas la aprobación externa para sentirte valioso, porque sabes quién eres y lo que vales. Este tipo de autoconfianza es increíblemente atractiva y es la base para construir relaciones saludables. Por otro lado, cuando sacrificas tu autenticidad, comienzas a experimentar una desconexión interna. Empiezas a sentir que estás viviendo una vida que no es la tuya, interpretando un papel que no te pertenece. Esta disonancia interna no solo genera insatisfacción, sino que también te impide experimentar el verdadero amor y la verdadera conexión. Estás atrapado en un ciclo de complacencia y sacrificio que te aleja cada vez más de la felicidad y el bienestar que deseas. Es crucial reconocer cuando estás en peligro de caer en esta trampa de autosabotaje. Pregúntate, ¿estoy actuando de acuerdo con lo que realmente creo y siento? ¿Estoy siendo fiel a mí mismo en esta relación? Si la respuesta es no, es momento de detenerse y reflexionar. Mantener una relación a costa de perderte a ti mismo nunca es una victoria. De hecho, es la pérdida más grande que puedes sufrir, porque sin tu identidad, sin tu autenticidad, cualquier amor que recibas no estará dirigido a ti, sino a la persona que finges ser. Por lo tanto, la clave para mantener relaciones saludables y duraderas es ser fiel a uno mismo desde el principio. No hay nada más atractivo que alguien que sabe quién es y no tiene miedo de mostrarlo. Al mantener tu dignidad y autenticidad, no solo proteges tu bienestar emocional, sino que también cultivas relaciones que son genuinas, respetuosas y llenas de amor verdadero. En última instancia, es esta autenticidad la que permite que dos personas se enamoren de verdad, no de una versión idealizada o falsa, sino de quienes son en su esencia más pura. ¿Llegaste hasta aquí? Si es así, coloca en los comentarios, ¡Soy fiel a mí mismo! No olvides suscribirte y compartir este video con quien crees que necesite escucharlo. ¡Gracias! 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 Gracias.